Ya he dicho que tocaba perronazo, eh Tocaba uno bueno Lo bueno, ahora nos tocará a tres o cuatro pequeños Ya están, ya están picando ya Ya está Se fue Se me había enganchado en algún sitio y no he podido tirar bien La picada ha sido buena Ya habéis visto que al levantar ese árbol he tenido un problema Tenía el freno un pelín suelto Y al llegar aquí arriba al tensar ya Momento de cumbre Me corría el freno Bueno, yo con el carrete Hart este Es un AC Es precioso, potente, 11 rodamientos Tengo un pequeño problema Yo estoy acostumbrado a usar Aunque mucha gente diga que no sepa que vale A usar la marcha atrás Yo controlo el pescado perfectamente Con la marcha atrás Ahí va, picada Ahí está Bofa Otro Se fue Me cago en este era bueno Este era bueno Esperemos que no se haya sentido mucho Este era bueno, eh Este Pasaba a los tres cuartos seguro Ha sido un arranque bueno Pues yo controlo el pescado perfecto con la marcha atrás No solo el pescado Controlo todo perfecto con la marcha atrás Y estoy un poco perdido con el carrete este Estoy intentando hacerme Al freno Pero me cuesta un poquito Yo he pescado con 0, 20, 23 siempre Ya están picando, eh Ahí está Ahí está el pescado Ahí está Bueno, bueno, bueno Es bueno Me meto el corcho abajo Bofa Bueno, 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 bueno Ahí va Bofa Bof Qué preciosidad Qué preciosidad Madre mía Hoy aquí espero para, para Buah Qué preciosidad he pescado Madre mía Un perrón de un kilo he levantado como Como un chicharro Como un chicharro Madre mía Madre mía Qué precioso Qué precioso Qué día Qué día de pesca Qué día Sin prisas Aquí solo Bueno Qué día Sí señor Sí señor Venga, va Ya habéis visto que Al sarbo Sin contemplaciones Ahí hay una piedra que no me gusta mucho Porque ahí suelo enganchar Fácilmente Ahora con pleamar igual libro Pero suelo enganchar Aunque ahí suele entrar pescado bueno Pero ahí Me suele enganchar el antuelo Ahí está Ahí está Pescado Pequeño Agarrote Venga Ahora Ahora cuidadín Que esta va a ir al agua Bueno, bueno No es tan pequeña Bueno, 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 bueno Esta la metemos Para el saco Que alguno Que yo sé Lo agradecerá No vamos mal La media está siendo bonita Todavía Me toca enganchar Algunos de esos De los que De los que no vaya a poder levantar Voy a hacer una cosa importante Me estoy dando cuenta Que el pescado ya El pescado ya está dando Buenos tirones aquí Y no es una piedra que sea muy segura Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a colocar A lo seguro Bueno Espero que Estéis disfrutando con el vídeo Hombre, no tanto como yo Pero bueno Tampoco todo no se puede No va mal la media Porque vamos a A picada por lanzada O sea que No va mal la cosa Ya andan ahí Ya andan ahí Yo creo que Ya se lo han comido Sí Bueno Estoy viendo Algún sarbo potente Ahí en la lastra Veo pequeños Pero veo alguno potente De vez en cuando No descarto Que agarre Alguna savia de esas No sé Me da que Alguna de las que he visto Es una savia de esas De monstruo De un par de kilos O más Y no descarto Que tenga alguna En poco tiempo Aquí Peleando Ya está picando Ya, ya está Ya está Ya está Ya está Ah, se fue Bueno Con paciencia No sé yo Si no estoy Enseñando demasiado Yo Creo que sí Alguno que yo sé Las gambas Se las va a comer En revuelto Se las va a comer En revuelto La verdad Que está Impresionante Está A picada Por lance Es vamos Ahí está Ahí está Picadita Ahí está La picada Pero bueno Ahí estaba cerca La piedra Y no Le he querido Dejar Porque Suelo enganchar Fácil Ahí Está bonito Le voy a meter Un poquito más De bola Para que vaya Al fondo Más rápido Y a ver Si así Con eso Hacemos que Alguno De esos Buenos Agarre Antes que Que los otros Ya están andando Ya Ya están andando Me da la sensación De que va a pegar Una hundida Buena No sé si Tengo febo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hundida Buenísima Ah Se fue Ha sido Una hundida Buenísima Lo que me extraña Es que ha tardado Mucho No sé si No estaba Allá enganchado Bueno Bueno No sé si No sé si Ahí están andando ya Me ha pegado un toque Dos poques Y al tercero Tacata Ahí está, ahí está, ahí está Pequeño Es lo malo Que para que haya Perrones grandes Normalmente Tiene que haber Más pequeños Ahí está en un sitio perfecto Para que le pegue ahora uno bueno Ahí está Ahí está No Ya veis que difícilmente Pasan los diez segundos Sin que pegue pescado Se salió un pececito Está con ganas de De volver al mar Pues chacho Vaya a mí Que no creo que vaya Al mar Pescado Bravo Hasta en el saco Madre mía Bravo Hasta en el saco Bueno Ha quedado cortito Pero bueno Ahí también Algunos rapidito He recogido Porque si no engancho Está con ganas de Ahí están pegando ya Ahí está Esto tiene un problema Esta manera de pescar Que al estar tan lejos Al pescado muchas veces le sacas el anzuelo de la boca Si el pescado está comiendo de la parte de atrás Y yo le tiro hacia aquí Como no tiro hacia arriba Entonces muchas veces le saco el anzuelo de la boca Si yo estuviera ahí encima De donde está el corcho Engancharía fácilmente el pescado Porque le clavaría bien la boca Pero de esta manera Muchas veces le estoy quitando En esta por ejemplo me he dado cuenta Porque estaba tirando el corcho hacia afuera Entonces el pescado estaba comiendo de afuera Entonces se le quita El anzuelo de la boca Al tirarle Ahí está Ahí está Ahí está La hundida Ahí está Están pegando Ahí está Ahí va Este bonito Bonito pescado Vamos a disfrutarlo un poquito Vamos a disfrutarlo Venga va Venga Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Vamos a colocarnos aquí No 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 Hemos librao ahí. Me va a tocar que cambiar toda la puntera. Vaya sarbo, tío. Qué preciosidad de pescado. Madre mía. Qué preciosidad de pescado. Vaya lechazo que acaba de pegar. Esta acaba de hacer lo que a muchos les gustaría. Por lo menos por la última vez. Vaya pescadito. 700. 750. Más o menos. Igual más. Igual más. Igual tiene 800. 850. A tocar que quitarle un trozo de puntera.